hola bienvenidos como estáis todos bienvenidos a un nuevo vídeo soy oscar game estamos nuevamente con tamer frontier y hoy nos vamos a centrar en lo que sería el training de los digimon es como digamos los airport point en hola bienvenidos como estáis todos bienvenidos a un nuevo vídeo soy oscar game estamos nuevamente con tamer frontier y hoy nos vamos a centrar en lo que sería el training de los digimon es como digamos los airport point en monster pack vale podemos ir usando los puntos aquí veis cómo se van gastando y nos van mejorando las estadísticas de momento lo voy a dejar sin porque no quiero utilizar los universales y como veis mejoran las estadísticas donde conseguimos digamos estos airport estos airport point para mejorar las estadísticas de los de los digimon pues lo empezamos a conseguir si consultamos el mapa los empezamos a conseguir nos vamos al mundo y los empezamos a conseguir a partir del gravejan 2 al digamos debilitar a un digimon ya nos empiezan a soltar lo que son estos airport point depende del digimon pues nos dará airport point de defensa de hp de ataque de ataque especial de velocidad etcétera depende del digimon que recomiendo para recolectar airport point pues que si podemos hacer dos cosas a la vez pues las hagamos que quiero decir con esto pues por ejemplo las bounties las bounties pues capturar un upamon pues para ello pues nos vamos al al digidex donde podemos encontrar donde se pueden encontrar todos los digimon y como tenemos la misión de capturar un upamon pues le damos a localización y nos vamos a partir de donde ya sabemos que recuerdo que es el gravejan 2 que nos da el forpoint por ir derrotando a los demás pues para capturar al upamon pues no nos iríamos al gravejan 5 y de mientras que vamos va saliendo el upamon que ya sabéis que con la oferta y coin pues el porcentaje de que salga ese digimon baja un tanto por ciento creo que es entre un 10 y un 15 por ciento lo que baja pues de mientras vamos a ir a una zona grandecita pues de mientras lo que vamos a ir haciendo es ir obteniendo el forpoint con los restantes digimon que nos vayan saliendo y así pues mira de primera pues nos sale el digimon que es pues nada le damos a digibike y usáis el digibike que más os convenga yo los actores los suelo dejar para evoluciones superiores ahí tenemos nos quedan todavía 19 solo tenemos que capturar uno y la bounties estaría digamos completa y lo que nos interesa es pues por ejemplo coromon como vais a ver nos va a dar el forpoint de ataque especial ahora lo vais a ver en el momento en el que cargue vamos a seguir hasta que capture a ese upamon y ahora volvemos a la ciudad y luego lo único que tenemos que hacer con eso el forpoint pues írselos dando a los digimon que queremos ir mejorando en ese momento y ahora daré una serie de recomendaciones de effort point digamos para los digimon que yo uso un ejemplo orientativo no que lo tengáis que hacer igual ni que tengáis que tener digamos la naturaleza igual que yo ni mucho menos orientativo yo lo voy a hacer claro está en base a la naturaleza en las que yo tengo esos digimon eso sí y voy a dar pues consejos pues basándome en esas naturalezas etcétera y los effort point que usa que debemos usar etcétera como sacar el máximo provecho de esos effort point yo creo que ya con este digibype pues estaría capturado por lo menos me ha dejado mostrar cómo se van consiguiendo los effort point pues queda un coromon más uno vamos más a ver si sale otro para debilitar normalmente ya os digo el porcentaje de que salga el digimon de la bounty quest baja entre un 10 y un 15 por ciento no es mucho pero hay veces que se nota hay veces que te tiras dando vueltas y no sale ese digimon ahí tenemos otro effort point en este caso de especial attack y ahora pues continuamos hasta que salga ese upamon aquí está y ahora vamos a regresar a lo que sería la ciudad y vamos a terminar lo que es en la explicación de estos effort points en a partir del grave tan 2 incluyendo el grave el grave tan 2 pues cada región pues tiene unos digimon y depende de esa región pues vamos obteniendo diferentes effort point que ya como digo sirven para mejorar lo que es el poder de nuestro digimon y a la vez mejorar el poder total de nuestro equipo voy a terminar esta bounty y voy a recoger las gemas tengo pocas gemas porque las he gastado todas en un buen evento que había de gasta por 10 no es el evento grande que nos sale aquí a la izquierda sino otro que me pareció bastante bueno y lo mismo me daba gastarlo en un evento que en otro y bien como digo pues vamos a seguir con la explicación de los effort points nos vamos a ir para ello a digimon y nos vamos a ir a training y vamos vamos a cambiar de digimon por ejemplo wargrimmon vamos a entrar en su training y por ejemplo como veis a wargrimmon pues les estoy dando los effort points de ataque especial vamos a gastar ahí gastamos esos y como veis su poder sube y vamos a poner por ejemplo ahora vamos a poner a angiegummon le vamos a dar training y como veis les estoy dando los effort points de ataque y como veis ha pasado de los 63 y ya puedo hacer hasta 127 esto como se hace pues desbloqueando cuando llegamos a 63 como podemos desbloquear vamos a ver si tengo alguno que tenga bloqueado le he dado a level perdón vamos a ver pues éste también está desbloqueado voy a ver a ver si hay alguno que esté bloqueado en los air force points que les estuviera dando otra otra vez le he dado a level sin querer manazas pues parece ser y imperial dramón no creo que no bien pues los tengo desbloqueado no los los había desbloqueado y como con que desbloqueamos eso pues si nos vamos a salen nos vamos al dar master y como veis aparte de las cajas nos está dando nos dan una serie de emblemas como veis aquí el ataque emblem nos da el hp emblem este nos dará el defend emblem y el hp emblem también cada uno da una serie de emblemas sea cual sea la raíz al ganar al hacer una raíz vamos a hacer una voy a hacer del que menos cajas tenga vamos vaya a ver cuál es pues creo que está en es meterse a dramón vamos a hacer una raíz se hace automáticamente y obtendremos esos en brema y una vez que lleguemos a los 63 puntos con oro y esos emblemas que vamos a obtener aquí pues podemos desbloquear más ese atributo por ejemplo en wargrimón el especial ataque en angie gomón el ataque y podemos tener acceso a mejorarlo aún más a ese digimon a mejorarle el atributo que nosotros creamos conveniente que necesitamos mejorar eso es decisión de cada uno y voy a dar vamos a salir y voy a dar una indicación digamos más o menos leve de que el ford point subir por ejemplo nos vamos a quedar con taomon para saber sus propiedades pues no le damos a donde está el 530 al interrogante y vemos que vida trabaja por eso estoy poniendo vida el ataque no lo queremos para nada de hecho le estamos bajando el ataque le estamos dando especial y vemos que la defensa y la defensa especial está un poco baja la velocidad es muy aceptable y el ataque especial también está bien pues entonces en que concentraría yo los air force point digamos en este taomon pues por supuesto en reforzar su vida reforzaría su defensa reforzaría también su ataque y reforzaría su defensa especial vale en taomon me centraría en mejorar digamos esos puntos clave para conseguir lo más equilibrado posible al digimon entonces tendríamos que gastar en taomon hp defensa defensa especial y ataque especial ya que es lo que más destaca la velocidad está bastante bien es bastante rápido y una vez que evolucione en sakuyamon pues va a ser aún más rápido entonces conviene digamos reforzar estos cuatro puntos que estoy diciendo poniendo especial atención en el hp que está más bajo y la defensa y luego poniendo también atención pero un poquito menos ya en la defensa y el especial y el ataque especial sobre todo poniendo a lo mejor un poco de menos atención en el ataque especial y poniendo un poquillo más en la defensa especial para equilibrar el digimon más vale que esté un poco más equilibrado y pegue a lo mejor un poquito menos pero te aguante más y así a lo mejor pues podéis sacar una cierta ventaja eso teniendo en cuenta también la personalidad que tenemos por ejemplo con wargraymon vamos a ver sus estadísticas como veis el ataque especial mortal sólo le voy a subir un punto porque está buenísimo solo es decir sólo voy a subir hasta 63 es un pegador enorme y luego que reforzaría pues como le estamos bajando el ataque que no lo queremos por nada y nos da velocidad pues reforzaríamos después lo que serían la defensa la defensa especial y luego ya a lo mejor un poco más de velocidad y un poco más de hp en este caso el ataque especial como es con lo que ataca pues subirlo digamos una ranura como lo estoy haciendo yo para que pegue y luego mejorarle como digo el hp la defensa la defensa especial y la velocidad sobre todo lo que de lo que tenga menos subirlo más y de lo que tenga más subirlo un poco menos el ataque especial como digo pues lo voy a subir sólo hasta el 63 para que pegue un poco más y luego ya sería equilibrarlo para tener un equipo equilibrado a mí me gusta equilibrarlo lo que os guste que sea un pegador y rápido pues le ponéis ataque especial a punta pala y le ponéis velocidad o speed como queráis llamarlo a punta pala y vais a tener un poco pequeño rápido y que pega fuerte como es el caso de guarda imón por ejemplo imperial drama o imperial drama si le damos a sus estadísticas ahora mismo pues tiene una defensa especial que te cagas tiene un ataque especial que es lo suyo y una velocidad especial que es lo suyo con lo cual a imperial drama lo suyo sería a lo mejor subirle ataque especial velocidad y luego subirle también la defensa y el hp un poco más y centrarnos en el ataque especial y la velocidad y como veis la defensa especial está bastante bien con lo cual no habría que esforzarse mucho si un poco más de hp un poco más de defensa y luego ataque especial y velocidad para que vaya pegando aún más duro en el caso de angie gumon pues la personalidad que tengo me está subiendo el ataque porque la mayoría de los ataques que les voy a poner ya sea aprendidos por ella o por mt van a ser que utilizan ataques esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de elegir la naturaleza y si nos fijamos en sus estadísticas ya su mega va a ser más rápido con lo cual de momento la velocidad vamos a ver si su mega nos da las estadísticas que va a tener ya no con la digamos con antes la daba con la actualización esa ventaja ya nos la da que también nos ayudaba a elegir la personalidad pero pongámosle que sé que por fan y no su evolución va a ser más rápida entonces angie gumon por eso de momento no la estoy tratando y magnan gemon tampoco al igual que airo de la monta un poco lo estoy tocando los sus los recomendables ya tras la actualización es esperar a tener los mega si no nos acordamos de cuáles eran sus estadísticas peores porque ya os digo que tanto han llegó mon como magnan gemón las estadísticas de velocidad al transformarse en mega varían y creo que variaban bastante con respecto ahora a sus revoluciones con lo cual hay que esperarse a tener las mega taumon por ejemplo es que me acuerdo y sé que puedo subirle como digo hp puedo subirle defensa defensa especial y luego puede centrarme en su ataque especial un poco más wargrimón ya lo tenemos en mega ya sé en lo que me debo centrar imperial dramón también lo tenemos en mega también sé en lo que me puedo centrar y otra cosa importante que hay que tener mucho en cuenta aparte de los air force point que ya hemos visto cómo conseguirlo y más o menos doy una idea orientativa de cómo aplicarlo lo siguiente que hay que tener en cuenta en la gesta vale si imperial el dramón os va a tirar de ataque especial es lógico que intentéis sacar el máximo ataque especial es lógico que le subamos la velocidad contra más tengan mejor que no nos interesa por lo menos mí de imperial dramón pues el ataque no me interesaría luego si me interesaría que subiera más la vida subiera más la defensa defensa especial ya cuando tenga más piezas pues iré subiendo esa estadística por ejemplo ahora vemos a wargrimón wargrimón de momento lo voy a dejar así aunque lo suyo para mí es que me bajara tendría que bloquear ataque ataque especial y a lo mejor el hp o intentar tiradas y que tuviera más hp más ataque especial el ataque que tuviera lo mínimo posible y luego la velocidad está perfectísima y luego que me subiera aún más la defensa y la defensa especial y ya estaría más o menos equilibrado y así pues también ir obteniendo más poder en el equipo como veis estoy ahora mismo en el nivel 55 tampoco he jugado mucho porque no he tenido bastante tiempo estos últimos días y como veis el poder más o menos es aceptable podría tener más tengo que gastar esos herford points adecuadamente tengo que ir tocando digimon y aparte también los breaks y como digo pueden mejorar esos atributos de estar con las piezas que tenemos ahí bien pues esto era todo por el vídeo de hoy de tamer frontier era los herford points que son para qué sirve donde los conseguimos y más o menos una idea orientativa de cómo aplicarlos para tener un disimón y un equipo equilibrado espero que os haya ayudado espero que os guste y ya sabéis para cualquier cosa dudas sugerencias preguntas y cualquier cosa en los comentarios lo podéis dejar también en el twitter que aparece aquí en la derecha si os ha gustado darle un link a este vídeo para apoyar el canal y la serie y por supuesto compartir este vídeo o cualquiera de los otros vídeos que hayan en el canal con vuestros amigos y si no estáis suscritos os invito a que si queréis para no perderos novedades os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima